para nuestra propia casita, para nuestro vehículo, para la educación de nuestros hijos o por qué no para uno que otro gustico. Ahora, en nuestra ciudad, en nuestro país, pero particularmente en nuestra ciudad, hay infinidad de bancos que pueden prestar ese servicio, pero desde luego esos bancos requieren ciertas cosas de usted. Una de ellas es precisamente que usted tenga un fiador. Si usted no tiene un fiador, pues obviamente ningún banco le va a prestar. Y no hay nada más difícil en este planeta que conseguir un fiador, peor aún, no hay nada más incómodo en el mundo que le digan a uno, ¡ay, te chocaría ser mi fiador! ¡Ay, total! Porque a varios nos han dejado aquí embaladísimos. Pues hoy vamos a hablar de otra opción muy interesante que hay para esas personas que pueden necesitar dinero. Y nos acompaña Camilo Arango, que es el vicepresidente financiero y administrativo del Fondo de Garantías. Señor, bienvenido. Camilo, bienvenido, ¿cómo estás? Alejandro, Alejandro, muchas gracias. ¿Usted se acuerda cuál fue el primer préstamo que usted hizo en su vida? ¿Y para qué fue? No, no tengo tan buena memoria. Lo que sí sé es que posiblemente mi mamá o mi papá fueron los fiadores. Ah, bueno. ¿Y si pago la deuda todavía están los papás ahí cuadrados? No, tocaba pagar, ellos sabían dónde vivía. Ah, bueno, bueno. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es el Fondo de Garantías? Porque puede que mucha gente haya dicho, ¡ay, cómo así? Yo no había conocido de esto, ¿de qué se trata? Bueno, FGA, Fondo de Garantías, es una entidad de economía mixta. ¿Qué significa? Que sea una entidad de economía mixta, que hay privados y que está el sector público. Ajá. Facilitarle a la gente que pueda acceder al crédito. Ese es el propósito superior. Que no se quede un crédito sin desembolsar por falta de confianza. Digamos que en el mundo del crédito, eso suena muy distante, muy lejano, pero realmente es algo muy natural y es la confianza que hay entre dos partes. Alguien que está poniendo el dinero y alguien que lo está necesitando. Entonces, en esa construcción de esa confianza entre esas dos partes, pues normalmente existe la necesidad de presentar garantías. Entonces, las garantías hay muchas. Están las hipotecas, están los fiadores, están las prendas. Y nosotros estamos justamente en la mitad de esas dos partes, el que está teniendo la necesidad del crédito y el que tiene los recursos, para facilitarle a esa persona que tiene la necesidad, poder tener un mejor acceso. ¿Y cómo lo hacemos? Evitando justamente lo que decías ahora, que uno tenga que pedirle el favor al amigo, al familiar. Claro, claro, es muy incómodo definitivamente y la gente es muy desconfiada en ocasiones también por eso. Total, es muy incómodo, se queda con un compromiso muy grande. Muchas veces la persona que está sirviendo de fiador, pues se puede enredar la vida, se puede enredar ahí la relación de amigos, de la familia. Se pueden enredar las reuniones de diciembre, porque entonces va a ser complicado si invitamos a este o aquel. Entonces, existen entidades como FGA que lo que hacen es que le dicen a las personas, venga, yo le sirvo como fiador. Entonces, le cobramos a las personas obviamente por ese servicio, pero la persona no tiene que salir a buscar un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que le ayude con ese proceso. Buenísimo. Pero entonces, la cosa es que ustedes me prestan la plata o ustedes me sirven de fiadores para que yo vaya a un banco y me prestan la plata. Nosotros servimos de fiador. No prestan la plata. No prestamos la plata. FGA, al igual que los otros fondos de garantías que existen en Colombia, normalmente trabajamos con los intermediarios de crédito. ¿Qué es intermediario de crédito? Todo aquel que presta plata. Los bancos, los almacenes que venden fiado, las fintes que están tan de moda que te prestan por el celular, todos esos son intermediarios de crédito. Lo que hacemos con ellos es que nosotros nos acercamos, cerramos un convenio de garantías, es decir, un negocio entre ese que va a prestar y nosotros para que sea mucho más fácil para el que está necesitando el crédito. Entonces, de esa forma que hacemos que la persona vaya solo a una entidad. La persona no tiene que ir, por decir algo, a la fintech X y abrir la aplicación y por el otro lado contactar a FGA. O ir a Confam y pedir el crédito y contactar a FGA. No, va simplemente a esa entidad que le va a prestar y dentro del proceso de crédito está incluida la garantía. Ah, ya, ya de una vez está. Por ejemplo, yo quiero montar un emprendimiento, una marca de café y ya pedí el préstamo en el banco. ¿Cómo hago todo este proceso para que ustedes sean los fiadores ante el banco? Eso es ahí muy importante porque normalmente el banco va perfilando los clientes. Entonces, pensemos en las garantías, ¿cuál es el propósito? El propósito es construir la confianza entre esas dos partes. Si a ti el banco ya te conoce, tiene tu historial de crédito, sabe que te comportas bien, posiblemente diga, no, no necesito más garantías, ahí estoy tranquilo. Entonces, dentro del proceso de crédito no te va a pedir ni un fiador, ni una prenda, ni nada adicional. Pero se le dejaba por primera vez a ese banco, ¿no? Nunca había tenido. Cada vez o tuvo alguna experiencia donde no le fue tan bien y desafortunadamente no pudo pagar. Hay que construir otra vez esa confianza. Entonces, ahí entra un fondo de garantías. Lo que hacemos los fondos de garantías normalmente es que nos vinculamos en el proceso de crédito del intermediario. Entonces, ¿qué es muy importante para que la gente tenga en cuenta? Que dentro de los formularios de vinculación que están diligenciando, estar muy, muy, muy atentos. ¿Muy atentos a qué? A palabras como fiador, fianza, aval, garantía. Porque eso significa normalmente que va a haber un tercero que va a respaldar esa operación. Muchas veces uno por el afán de quiero la moto ya, quiero el viaje, quiero comprar los tenis, entonces firma rápido o acepta rápido las condiciones sin ver muy bien cuáles son esos requisitos. Claro, groser error, groser error. Entonces, ahí sí es muy importante estar atento y si vemos esas palabras que les cuento o si vemos, por ejemplo, FGA, fondo de garantías o alguna entidad que tenga ese nombre o esa condición de fondo de garantías, ser consciente que cuando estoy aceptando el crédito, el intermediario me lo está otorgando, pero que también va a haber una entidad que me respalda de cara a ese intermediario de crédito. Pero venga, Camilo, para que a la gente le quede bien claro, porque este tema me parece muy importante para aquellos que, como todos nosotros, en algún momento pueden necesitar algún dinero, como lo decía Aleja, para un emprendimiento, para cualquier cosa que usted ya nos irá a contar, cuáles son esas características para esos préstamos. Yo quiero hacer todo desde el principio, entonces, yo con Aleja y yo vamos a montar ese emprendimiento de café. Listo, necesitamos, ¿qué? ¿Cuánto necesitamos, Aleja? Póngale, 10 millones, 15 millones. 20. Bueno, Aleja, es que Aleja va a sacar 10 para la indumentaria. Bueno, listo, 20 millones de pesos, listo, y nosotros decimos, vamos a ir al Banco Chuchito. Chuchito, listo. El banco, primero voy al Banco Chuchito o primero voy al FGA para que ustedes, para decirles, oiga, voy a ir al Banco Chuchito o primero voy al Banco Chuchito y que va a, allá está, ¿cómo es ese orden? ¿A dónde voy primero? La persona que está necesitando el crédito se entiende con el banco. O sea, nosotros vamos primero a Chuchito. Así es, listo, perfecto. Y el banco por detrás, sin necesidad de ponerles a ustedes ningún trámite adicional, se conecta con nosotros y nos dice, aquí están viniendo los alejos, Alejandro y Alejandro, y están pidiendo este crédito. Entonces, nosotros por detrás, sin que ustedes tengan que hacer absolutamente nada adicional, garantizamos el crédito. Lo único es que el banco, dentro de ese proceso, va a adicionar un documento donde ustedes dos son conscientes que ahí no va a haber solo dos personas, sino un tercer actor, que es el fondo de garantizos. Entonces, nos dieron el crédito y Alejo y yo, muy desjuiciados, nos colgamos con las cuotas del crédito. Ahí cómo entran actuales ustedes. Entonces, Banco Chuchito llama a Camilo y dice, oiga, Camilo, usted que fue todo querido con los alejos, ¿verdad? ¿Cómo funciona todo ese pago ahí? Digamos que hoy en día, y eso es parte de lo que queremos cambiar, la gente nos conoce solamente en ese momento aburridorcito. Entonces, ¿qué queremos cambiar? Que nos conozcan y que seamos muy visibles en ese momento cuando el crédito se dio, cuando pudieron tener los 20 millones para montar el negocio. Cuando desafortunadamente pasa algo, me quedé sin trabajo, el emprendimiento que estaba sacando no salió, no vendimos el café, la lluvia y se dañó, lo que sea. Mira, entonces ahí, los bancos obviamente están necesitando cubrir ese crédito para seguir prestando a otras personas. Lo que hacemos nosotros es que entramos y pagamos por, en este caso, ustedes dos. Sí. Y como en esta vida a uno nadie le regala nada, obviamente, y las deudas no se les aparecen. Entonces, los fondos de garantía lo que hacemos es que les decimos, listo, venga, entendemos que ocurrió algo que no se pudo pagar en las condiciones que estaban establecidas con el banco, venga, miremos cómo podemos hacer para solucionar esa deuda. Y ahí ya la relación de Alejo y Mía es con ustedes, no con el banco. Es con nosotros, ya nos encargamos con nosotros, porque ellos ya le pagan al banco. Camilo, venga, antes de ir a las preguntas de redes, primero agradecerles esa labor, porque como les decimos, no todo el mundo tiene acceso a la historia del crediticio, pero ustedes, ¿por qué de eso tan bueno dan tanto? O sea, ¿de dónde sale esa buena fe, de dónde sale ese buen trabajo de creerle a las personas y decir, venga, yo voy a apoyarle a usted en un momento donde usted seguramente sus características no le abren cualquier crédito en cualquier lado? Digamos que en Colombia en general hay un problema de inclusión financiera muy complicado. y tanto nosotros como los otros colegas que están en este negocio somos conscientes que esa es una necesidad imperante que tiene el país. Entonces, lo que nosotros estamos buscando con eso es obviamente que las personas puedan acceder al crédito, que puedan tener un buen historial y digamos que pasa algo muy triste muchas veces, que es la famosa autoexclusión. O sea, la persona que piensa, no, a mí no me van a prestar, entonces yo ni voy y toco la puerta. Y digamos que la invitación sería, hagamos el esfuerzo por conocer realmente cuál es la oferta de crédito que hay en Colombia, que es muy variada. Están los bancos tradicionales, que digamos que esos son los que conoce uno usualmente, el del logo grande, la sucursal, pero también están, por ejemplo, las fintes, que es muy fácil acceder a ese tipo de crédito. O las cooperativas. Están las cooperativas, están los almacenes que venden a crédito. Y en la medida que uno va construyendo ese historial crediticio, le permite obviamente ir mejorando en esas condiciones. Lo que hacemos nosotros es acompañar a las personas y los que estamos en este negocio en esos momentos iniciales. Y que es algo tan bonito y sobre todo que evita que lleguemos a casos como los gota a gota, por decirlos así. Estos otras préstamos informales que también pueden llegar a ser un complique para después. Hay preguntas en redes sociales, Camilo. Vamos a ver qué nos están preguntando. Camila, bien pueda. Los Alejos y las Camilas. ¿Cómo están? Bueno, nos están preguntando, ¿qué otras alternativas al crédito puedo encontrar con ustedes? Digamos que nosotros, ahí hay un temito un poquito técnico que es, ¿qué es la fianza en el fondo? Es un anexo al crédito. Entonces, la fianza nace cuando nace el crédito. Entonces, digamos que lo que buscamos es, ¿qué tipo de crédito? Hay muchos tipos de crédito. Incluso alguien podría decir, hay créditos que son muy útiles como hacer un emprendimiento, comprar un activo como una casa, una moto, un taxi, un puesto para vender arepas. Hay otros créditos que son más de gustos, los tenis, la ropa. La cosa más pequeña, el Nintendo para el niño. Exactamente. Entonces, digamos que ahí en el mundo del crédito hay muchas categorías y nosotros acompañamos todas esas líneas de crédito. Desde el crédito micro, que se llama técnicamente para los emprendimientos, hasta el crédito de consumo, que en el crédito de consumo hay muchos tipos. El de libranza, el de motos, el de libre destino, las tarjetas de crédito, que es muy importante. Es un producto que en Colombia, por ahí está entrando el crédito, afortunadamente, a los hogares, porque le hemos perdido el miedo a tener tarjetas de crédito. Y a usarlas responsablemente. Y aquí, por ejemplo, en el programa hemos hecho una fuerte campaña de invitar a muchas personas a que nos enseñen a manejar la tarjeta de crédito, que es algo que obviamente en todos los países lo hacen, lo hacen de muy buena forma y nosotros tenemos que aprender eso también. Camila, ¿qué otra pregunta tenemos en redes? Bueno, nos dicen, ¿es verdad que endeudarse es una buena decisión financiera si tiene propósito? Sí, y yo creo que hay que definir el punto clave, es que entendemos por propósito. Ok, entonces, si el propósito es que con los recursos del crédito yo voy a tener un activo, es una buena decisión. Tener una casa, tener un negocio, tener una moto. Montar el emprendimiento, el taxi, qué sé yo. Y también darse gustos. ¿Cuál es el problema con el endeudamiento? Cuando esos gustos que nos estamos dando con el crédito, después se nos van a convertir en una preocupación. Claro. Entonces, ahí es donde el crédito realmente no funciona. Lo hablábamos ayer, poner un viaje de cinco días a 72 meses. A 36 cuotas, claro. Pues obviamente ahí me quedo pagando ese viajecito de cuatro días y cuando termino el pago ya ni me acordé de nada del paseo, ni del bufete, ni nada de ese tipo de cosas. Camila, ¿dónde podemos investigar más, conocer más de todo lo que hacen ustedes? ¿Alguna otra pregunta que la gente tenga? ¿Dónde lo pueden hacer? Nosotros tenemos varios canales por los que nos pueden contactar. Por ejemplo, uno muy importante es la página web www.fga.com.co. Están nuestras redes sociales, en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter y ahí pueden ampliar información. Muy importante lo que mencionabas ahorita, el uso responsable del crédito. Realmente cuando uno no tiene los recursos para acceder a aquello que necesita o quiere, el crédito puede ser una solución muy interesante. Lo importante es que esa solución del crédito no se te vaya a convertir en un dolor de cabeza más adelante. Nosotros tenemos una experiencia muy grande en la compañía acompañando este tipo de operaciones. En Colombia más de siete millones de personas han tenido la garantía de FGA. Muchos no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Porque la gran mayoría paga muy bien. Sí, sí, claro, claro, claro. Pero de los que han pagado mal, que actualmente estamos, digamos, gestionando cartera para normalizar, es decir, acompañando esos deudores en cerca de 300 mil colombianos, pues digamos que nos reconocen como ese aliado que en ese momento difícil les está entregando una oportunidad. Y la idea es que la gente se vuelva a enganchar otra vez al mercado formal del crédito, porque lo que sí no queremos que ocurra es obviamente que la gente se vaya a esos esquemas informales donde son muy costosos y donde hay unos riesgos sociales muy difíciles. Camilo, muchísimas gracias a ti, al Fondo de Garantías, obviamente, por estar aquí, por el trabajo que hacen para respaldar lo que, como bien lo dices, es un trabajo silencioso por allá cuando pocas personas caen en la cuenta. Detrás de cámaras. Detrás de cámaras, pero es un trabajo increíble que hacen ustedes por nosotros. Muchísimas gracias. No, ustedes, muchas gracias por la invitación. Y de verdad, invitar a las personas que le den un uso consciente al crédito, que es una muy buena herramienta, como lo mencionaba Alejo, para poder hacer las cantidades. ¿Qué es el chocolate con un seba con nada, tostadita? ¡Qué rico! Pues precisamente tenemos nuestra ancheta de los seba. Seba, esto tiene rosquillas, esto tiene de todos los seba. Sebas que los hemos ido mostrando. Esto es una oportunidad única que ustedes se pueden ganar ya mismo. Aleja, se van a ganar ya mismo. ¡Facilito! ¿Cómo? Pues con nuestra única e irrepetible trivia. ¡Me encanta! Trivia de Tomando el Algo. Las preguntas las vamos a poner ya mismo. Es muy sencilla. Usted nos va a llamar y nos va a responder esta pregunta. ¿En qué deporte se utiliza una pala para golpear una pelota pequeña contra una pared? ¡Ojo! ¿En qué deporte se utiliza una pala para golpear una pequeña pelota contra la pared? ¿Cuál será? ¿Badminton, squash, tenis de mesa o racquetbol? Si usted sabe la respuesta de esto y se quiere ganar esta ancheta, llámenos ya, ya mismo, ya mismo nos llama aquí a Tomando el Algo y luego de comerciales usted se la va a ganar con nosotros. Una pausa muy cortica y ya venimos. Te estás viendo Tomando el Algo.